Yo a veces, chicos, me preguntáis mucho en qué pienso en partida, en qué me centro. Yo siempre, antes de pegarme un uno para uno, antes de una jugada importante, una teamfight, me pregunto, ¿qué haría Carrito Scami? Y entonces, cuando lo sepa, hago lo contrario. Hago exactamente lo que él no haría. Y eso es lo que creo que me ha llevado también a tener tanto éxito profesionalmente. ¿Y qué pasa, Masturkin? ¿Qué pasa, Masturkin?